Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Está a portas de cumplirse ya el contrato con la operadora de salud del Magisterio y sus familiares. ¿Qué información tiene al respecto? Perfecto. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Parque, a usted y a nuestro prestigioso programa Aducesar Somos Todos. En efecto, hay una prórroga del actual contrato de la salud hasta el 31 de octubre y obviamente estamos a la expectativa para ver qué va a suceder después de esa fecha. Sin embargo, desde Aducesar y obviamente desde FECODE, estamos viendo de que la prestación del servicio de salud sigue en dificultades. Hoy hay un pésimo de servicio de salud. Tenemos que decirlo ampliamente. Los actuales prestadores no han cumplido los términos de referencia del contrato. Celebramos la reunión que hubo el pasado lunes 5 de septiembre entre la FIDO Previsora, Ministerio de Educación, FECODE, Supersalud. Sin embargo, se manifiestan en las conclusiones de crear un plan de contingencia para mejorar el servicio. Ojalá y de verdad se mejore la prestación del servicio en la oportunidad. Hoy tenemos citas con especialistas con muchas demoras, represamiento de cirugía, fraccionamiento en la entrega de medicamentos y muchos pendientes. De verdad, de no resolverse esta situación, desde FECODE toca hacer un gran paro nacional por la prestación del servicio de salud del magisterio que sigue en crisis. Profesor Jorge Luis, ¿cómo avanzan los cursos de la ECDF Tercerra Corte y el concurso de ingreso a la carrera docente? Pues bien, los cursos de la ECDF Tercerra Corte para 8000 educadores avanza hasta el próximo 11 de septiembre. Hay plazo para hacer todo el proceso ante el ICTES para los créditos condonables en el entendido de que el Ministerio de Educación financia el 70% y el docente paga el 30% de dichos cursos. Luego continúan las demás etapas y obviamente ya están habilitadas 18 universidades en el país. Por cercanía del departamento del CESAR hemos recomendado la Universidad Santo Tomás, la UNAD, la Francisco de Paula y la Universidad del Norte. Así mismo decirle a todos los docentes que desde FECODE y obviamente desde ADUCESAR estaremos gestionando ante el alto gobierno que los efectos fiscales de estos cursos no sean a partir del 10 de abril como dejó el gobierno anterior, sino como se suscribió el acuerdo entre FECODE y el Ministerio que eran desde agosto del 2022. Estaremos muy atentos a esa gestión ante el nuevo gobierno. En cuanto al concurso de ingreso a la carrera docente, hay que decir que ya la Comisión Nacional del Servicio Civil fijó fecha para el próximo 25 de septiembre. Hay que decir que está el concurso rural y no rural, es decir, el concurso mayoritario, donde se prevé que se ofertarán alrededor de 36 mil vacantes en todo el país. Y obviamente a los docentes, faltando 10 días para la prueba, les estará llegando la citación a su correo o en su defecto en la plataforma CIMO. Los aspirantes deben estar atentos a este proceso. Se inició el convenio con la UMESID de Panamá, profesor. ¿Cuál es la información al respecto para los docentes? Efectivamente, en días pasados suscribimos un convenio con la UMESID de Panamá Universidad, que está acreditada en el país y le están homologando en nuestro país, es decir, lo que tiene que ver con la homologación de los títulos en Colombia. Hay que decir que el convenio ya inició y por consiguiente a partir del 12 de septiembre hasta el 22 de octubre se estarán realizando las inscripciones en ADUCESAR. Ya está la secretaria y la oficina habilitada en ADUCESAR para que se hagan dichas inscripciones. La iniciación de los programas de maestrías y doctorado comenzarán el 12 de noviembre. Por eso, invitamos a todos los docentes afiliados a ADUCESAR a que quieran adelantar estudios de maestría y doctorado, puedan hacerlo con la UMESID de Panamá Universidad, que le están homologando y obviamente está acreditada en nuestro país. Profesor Jorge Luis Rivero Lario, a tres años de su presidencia, ¿cómo está ADUCESAR y cómo avanza? Pues bien, Marmolejo y todo el magisterio del CESAR, hemos venido cumpliendo la tarea desde nuestra organización sindical ADUCESAR, tres años larguitos en la presidencia. Hemos avanzado en muchos temas, reivindicaciones para los maestros, hemos estado en las luchas, pero aún quedan temas pendientes, pero hay temas para resaltar. Hoy tenemos un ADUCESAR donde las reuniones de junta directiva, siempre logramos sacar los temas en consenso, no hemos tenido necesidad de votaciones, hemos aplicado la democracia sindical, anteriormente algunos sectores no participaban de las juntas nacionales de FECODE, hoy todos los sectores que están en ADUCESAR participan de las juntas nacionales en FECODE, en Bogotá, pero también hemos estado muy atentos a lo que concierne a los auxilios de nuestros maestros. Tenemos auxilios por calamidad que se siguen entregando a nuestros docentes que lo requieren amén de los auxilios por autoseguro cuando fallece el papá, mamá, hermanos e hijos. Pero también algo importante, ADUCESAR fue el único sindicato en el país que implementamos el auxilio COVID para nuestros maestros, para llegarle a los maestros en esta terrible enfermedad, logramos abarcar un sinnúmero de maestros porque ahí es donde está el sindicato en el bienestar de sus maestros y en el momento que lo necesitan. Obviamente, todavía continuamos pagando esos auxilios y estaremos terminando de cancelarle a todo el que haya radicado el auxilio COVID de nuestros maestros. Asimismo, estamos prestos a seguir sirviéndole a nuestros maestros desde la organización sindical ADUCESAR. También le hemos venido colaborando a los sindicatos hermanos pequeños, sobre todo a la Central Unitaria de Trabajadores Q del Departamento del CESAR y a otros sindicatos que siempre le hemos tendido la mano porque esa es la razón de ser también de ayudar a los sindicatos pequeños. A propósito, para el 24 de noviembre está prevista la elección de la nueva Junta Directiva de ADUCESAR. ¿Está poniendo usted su nombre a consideración de los docentes? Efectivamente, hemos expedido la resolución 002 del 23 de agosto donde dimos apertura a las elecciones en ADUCESAR para elegir la nueva Junta Directiva Departamental, la Directiva de ADUCESAR seccionales en los municipios, pero también los delegados a la Asamblea de ADUCESAR, que son la máxima autoridad de nuestra organización sindical. Y obviamente invitamos a todos los docentes que tengan la posibilidad y las ganas de vincularse a una de las planchas que lo hagan. Las inscripciones inician el próximo 19 de septiembre y terminan el 30 de septiembre. Hay que anotar que para poder participar se debe tener como mínimo dos años de afiliado a la organización sindical y pueden votar todos los docentes que estén afiliados a la organización sindical. Por eso hacemos la invitación para que participen de esta fiesta democrática el próximo 24 de noviembre. Y obviamente, como usted me pregunta, que si soy candidato, nos queda un periodo en ADUCESAR y obviamente somos candidatos a la Junta Directiva Departamental donde seguiremos sirviendo, continuaremos defendiendo los derechos de los maestros, maestras y obviamente salvaguardando la educación pública para que haya un verdadero estatuto docente, pero también en lo pensional, salarial y prestaciones de nuestros maestros. A un mes de gobierno, ¿cuáles son las expectativas con Petro? Bien, para nadie es un secreto que el gobierno Petro fecode a ADUCESAR. Ayudamos a elegir. Hay muchas expectativas, no solamente el magisterio colombiano, sino el pueblo colombiano de que hay un verdadero cambio y hay una transformación social en el país. Y obviamente, fecode y el magisterio tenemos expectativas, pero tenemos que dejar bien en claro, marmolejo, que si bien es cierto ayudamos a elegir a este gobierno, no es menos cierto que no somos gobierno. ADUCESAR, fecode, mantienen su independencia y su autonomía y no la hipotecará, porque en el momento que nos toque confrontar las políticas que sean leoninas para los maestros, maestras y para la educación pública y para los trabajadores, confrontaremos al gobierno de Gustavo Petro, porque esas son las razones de ser de los sindicatos. La única responsabilidad ADUCESAR y de fecode es con sus maestros y por eso estaremos muy atentos a este nuevo gobierno. Obviamente, hay expectativas para resolver problemas como la reforma constitucional al sistema general de participaciones para que aumenten los recursos en el sector educativo y cuatro sectores, más progresivamente para cerrar las siete brechas que hay en el magisterio, pero también le apostamos a un estatuto docente que dignifique a todo el magisterio colombiano para que haya una verdadera estabilidad laboral, un ascenso real por título, experiencia y producción académica, pero también lo que planteábamos al inicio de esta entrevista, el mejoramiento de la prestación del servicio de salud del magisterio. Y obviamente, fecode presentará pliego de peticiones el próximo año y desde ADUCESAR y como dirigente nos corresponde también brindarle insumo a nuestra federación para que de verdad se puedan negociar conquistas y mejoras para los maestros. Hay un tema fundamental y es revisar las pensiones de los maestros del 1278. Ese es un tema que hay que revisar con el nuevo gobierno. El pago de los intereses a las cesantías para los maestros nombrados después de 1990. Asimismo, la nivelación salarial que debe continuar en este nuevo gobierno y otros temas de gran importancia, darle unas mejores condiciones laborales a los compañeros provisionales. En fin, hay muchas expectativas y estaremos muy atentos a este proceso periodista, pero además para nuestros maestros y maestras. ADUCESAR VELA POR LA DEFENSA DE LOS DOCENTES Seguimos con ADUCESAR SOMOS TODOS. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. La Central Unitaria de Trabajadores participó activamente como uno de los organizadores de la Conferencia Nacional del Trabajo el pasado 8 de septiembre. En este evento se presenta una reforma laboral al gobierno nacional, pero allí estuvo presente organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como la OCDE, como los sindicatos y países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Además, estuvo presente las altas cortes colombianas, estuvo la FESCOL quien nos colaboró, la Escuela Nacional Sindical, la organización de los observatorios de las universidades del Rosario y la Javeriana, observatorios laborales, en fin, una serie de organizaciones que junto con el movimiento sindical colombiano desarrollamos una agenda en donde se le presenta al gobierno nacional una propuesta que tiene como propósito el desarrollo de unos parámetros muy importantes que tienen que ver con la vida laboral, el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la OIT y no solo en los convenios, sino en las recomendaciones laborales y además de los compromisos adquiridos por los estados que firmaron los TLC con Colombia. En ese sentido, pues consideramos que hay necesidad de desarrollar una reforma laboral que se la ponemos a discusión al país en donde se garanticen los derechos de los trabajadores, en donde se establezcan garantías sindicales gravemente afectadas, no solo por la violencia y la cultura antisindical, sino por la persecución que se le hace a los trabajadores cuando pretenden desarrollar acciones sindicales. Entonces, todos estos derechos laborales tienen que estar respetados también por los empresarios y por los gobiernos. En ese orden de ideas, entonces, presentamos una propuesta de reforma laboral en siete puntos. Uno, política de trabajo decente y digno que quede establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Equidad laboral para la eliminación de los obstáculos que le generan a las mujeres muchas dificultades para insertarse en el mundo del trabajo, pero que además se busca con ello erradicar la violencia, acoso y discriminación en el trabajo. Además, el sistema público del cuidado en el marco del reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico no remunerado en la familia. Digamos que esos son puntos gruesos que se tienen en este tema. La mejora de las condiciones laborales, pues, para nadie es desconocido que las reformas han ido retrocediendo en los derechos y en las condiciones laborales. Y, por ejemplo, en la ley 789, que reduce el tema de las horas extras, debe ser erradicado. Y que, pues, también, modificación de la ley 50 del 90, presentamos propuestas para una derogatoria de las 789, como ya dijimos, específicamente lo que tiene que ver con las horas extras. En el camino de mejorar condiciones de trabajo, vemos importante ratificar los convenios de la OIT que no han sido ratificados. Son 12 convenios. No los menciono, pero voy a mencionar algunos. El 102, 155, 187, el 141, el 135, 97, 143. O sea, son leyes internacionales que fueron aprobadas por el gobierno allá, en la OIT. Pero aquí no las quieren integrar al bloque constitucional. Entonces, exigimos que esto se cumpla. El cumplimiento de las normas laborales, muchas están, pero no se cumplen. Y si se demandan, si se demanda su cumplimiento, se demora 3, 4, 5 o más años para que se cumpla. Y eso afecta profundamente a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, también exigimos mayor agilidad para que en términos de seis meses o menos, se resuelvan los problemas de los trabajadores. Y, por supuesto, las libertades sindicales y que ya todos conocemos cómo han sido maltratadas y marchizadas, inclusive con asesinatos y demás. El otro tema, el sexto, protección social a la vejez, pues es un tema que evidentemente es de fundamental importancia para los colombianos, dado que aquí es mínimo el porcentaje que se tiene de pensionados en Colombia. Entonces, creemos que hay necesidad de mirar la situación de lo que tiene que ver con las horas extras. En el camino de mejorar condiciones de trabajo, vemos importante ratificar los convenios de la OIT que no han sido ratificados. Son 12 convenios. No los menciono, pero voy a mencionar algunos. El 102, 155, 187, el 141, el 135, 97, 143. O sea, son leyes internacionales que fueron aprobadas por el gobierno allá en la OIT, pero aquí no las quieren integrar al bloque constitucional. Entonces, exigimos que esto se cumpla. El cumplimiento de las normas laborales, muchas están, pero no se cumplen. Y si se demandan, si se demanda su cumplimiento, se demora 3, 4, 5 o más años para que se cumpla. Y eso afecta profundamente a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, también exigimos mayor agilidad para que en términos de 6 meses o menos se resuelvan los problemas de los trabajadores. Y, por supuesto, las libertades sindicales y que ya todos conocemos cómo han sido maltratadas y marchizadas, inclusive con asesinatos y demás. El otro tema, el sexto, protección social a la vejez, pues es un tema que evidentemente es de fundamental importancia para los colombianos, dado que aquí es mínimo el porcentaje que se tiene de pensionados en Colombia. Entonces, creemos que hay necesidad de mirar la situación de este segmento social con normas y leyes muy específicas que le garanticen a la vejez una vida digna, como lo señalan los pisos de protección social de conformidad con lo que establece la OIT, no como lo que estableció Duque, que fue, digamos, torcerle el pescuezo a la ley para evitar que eso se diera. Y, por último, creemos que es necesario el desarrollo y la concertación del Estatuto del Trabajo que mejore y amplíe las garantías de los derechos laborales, teniendo en cuenta el mandato del artículo 53 de la Constitución Nacional que fija principios y derechos fundamentales que recojan los avances de la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional. Ese es el tema que le entregamos a la ministra y quien se comprometió a desarrollar y trabajar conjuntamente con el sector trabajador y empresarios estas propuestas para el futuro del país y de los trabajadores. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Aducesar